Compare Foods y Family Supermarkets en Trenton Nueva Jersey te trae Pernil 89 centavos la libra Chow Steak 2.99 la libra Siblon Steak 2.99 la libra Carne de azar 2.99 la libra Jueves 10% de descuento en carnes Arroz Carolina 20 libras 2 por 10 dólares con compra Aceite Masola 4.99 con compra Leche Fresca 2.89 el galón Azúcar Jack Frost 2 por 4 Llévate más pagando menos en Compare Foods y Family Supermarkets en Trenton Donde te recogemos y te llevamos la compra gratis ¡Gracias!